Bueno gente, informe rápido, así por encima de situación, porque el panorama está encrechendo, ¿sabes? Aquí preparando la segunda ola, ¿sabes? En fin. Y como apreciaciones, desde que empezaron a dejar salir a los chiquillos y a la gente, que salieron los de la patrulla chentra y la de pegarse toda la fiesta, mágicamente cuando prepararon el 25 de mayo, hace nada, hace unos días. Hace dos días hicieron una manifa que la hizo Bob. Pero claro, ¿para qué hicieron la manifa? Para prepararle el 15M al Podemos de derecha, pero si han ido paso a paso repitiendo cual calco a los coleguitas, o sea que ahí tienen la tira y aflojada preparada, ¿sabes? Claro, así se absorben el descontento general y los redirigen hacia donde les sale a ellos de las narices para que los chiquillos sigan aquí a tuti plenis, ¿sabes? No es por otra cosa. Pero vamos, esto tiene cárcel, o sea, pero por todo el sitio. Vaya tela. Ha optado de ponerle a los chiquillos mascarillas tiene cárcel, ¿no? No va a empezar a asfixiarse, ¿sabes? Y eso, bueno, lo que te iba a decir, es que hoy Bob igual no les asfixian ni les da ni una lipotimia porque está nublado, o sea, eso llueve en algunos sitios, mágicamente, porque el día de la manifestación no llovió, ¿verdad? Y les hubiera interesado que lloviera, pero no llovió. Estaba el cielo lleno de mierda, de calores falleres por todos sitios, estaba lleno. Y nubes de verdad ningunas, ¿sabes? Todas neblinas y cosas extrañas y líneas. Nubes y líneas como las que sacan en el tiempo, las nubes modelo línea, que es modelo línea finita o modelo línea gorda, pues, había modelo línea gorda en Madrid, ¿sabes? Cuando la manifestación. Y mágicamente, dos días después, cuando ya han aprovechado todo el tirón y tal, para abrir sus propagandas varias, es cuando ya ha llover, que se vaya bajando los tiros a la gente, no, vamos a llover. Además, creo que era el primer día que Madrid abría incómodo, valen esas cosas, chepa, y despertado. Y luego está el tema de que eso, los medios siguen los espectros ahí dando cifras y cosas. Ayer o antes de ayer ya, por, no, creo que fue ayer, borraron dos mil muertos así de muy nelectosos en los traspapelos, o lo duplicarían, o algo de eso hay. Estos dos mil muertos menos fuera, ¿vale? Apañado, ¿sabes? Ahora, en vez de descender el estado de alarma, este otro 15 días más, para conseguir ya los tres meses de esquizofrenia colectiva, creo que no lo van a hacer, se han impuesto ya todos de acuerdo, medio medio, están acelerando las pases, y hostia, pues lo dicen que van a hacer, luego veremos el panorama, ¿sabes? Pero, básicamente, el rollo de los medios es, España, camino a Sangrila. El que no sepa que es Sangrila que lo busquen, es una película que se estrella en un avión, y aparece en una cordillera en un pueblito ahí, perdido, que no se muere la gente, todos jóvenes, no se muere nadie. Pues en España buscan lo mismo, primo. Aquí no sale ni el dato hasta que no se muera en un día nadie. O sea, cosa imposible, porque ya llevamos un mes o más con el número de muertos normales de un día normal en España, ¿vale? Pues aquí no va a haber ningún día que no muera nadie. O sea, que si estamos esperando a eso, para dejar salir a la gente, hostia, ¿cómo se va a poner la nueva anormalidad? Va a ser para flipar. Ni Orwell se lo hubiera imaginado, primo. Pero, en fin, ¿qué cositas más me habían llamado la atención? Bueno, no sé lo que tardará en volver a salir la patrulla Ávila, no creo que tardes mucho, la verdad. Pero eso de las mascarillas todo el día puestas como gilipollas, con el calor que va a hacer y todo eso, eso va a matar más que beneficio, loco. Aparte que las mascarillas esas que tienen, no va a ir para nada de virus, ni hostia, ya me digas todo. Está aquí. Con los perturbados de turno van a acabar bonitos, salir de la ciudad antes de que acaben de volverse locos. Todo ya. Y adelantaréis. Como consejo, vamos. Por así por encima lo de siempre. Huid antes de que sea tarde e iros preparando para el apocalipsis final como buenamente podáis. Dios mediante. Porque otra no vais a tener. O sea que... Porque lo que os proporcione el mundo va a estar podrido de por sí. Sobre todo para los chaganines estudiantes, pues... Dejad de planes de futuro de estudiar, ni no estudiar mucho porque... No va a durar el tema demasiado, ¿sabes? Y el panorama que están queriendo montar en las escuelas, vamos, va a estudiar quien yo te diga, ¿sabes? Hostia. Y casi mejor porque para lo que es estudiar, son las propagandas de los panfletarios de siempre. Y ahora esto, Iván, que chuta, en el que quiera estudiar de verdad, que los vague, ¿sabes? Y así está el panorama. Hostia. Pasto de reggaeton, ¿no? Los chiquillos, pero es que van a acabar en demonios todos, ¿no? Y espérate, ¿sabes? Si había un 50% de paro juvenil, un 50%, ahora ya esto va a ser un desfase. Como no empiecen a coger a los jóvenes para aprovechar el rollo asintomático, ¿sabes? El tirón asintomático. No, va, estos jóvenes que no se infectan y se infectan no tan asintomáticos, venga, todos los contratamos a tostira, todos los de 50% y que se apañen, ¿no? O sea, lo de siempre. La misma merienda de negros de siempre. Y no sé, ¿sabes? O sea, espero que acaben el juicio sumarísimos unos cuantos, pero, bueno, no sé lo que van a tardar a este ritmo. Pero bueno, como plan B, ya lo sabéis. Bueno, plan B, no, plan A, salir de las ciudades. Si no vais a ser pasto de Skynet y del emporio médico-militar. Pero bueno, lo demás es que no sé, no sé si os quería decir algo más o lo cual. Pero si no lo dejaremos aquí, si se me olvidaba algo, ya lo rafeto aquí ahora, luego a la que termine, y ya apañado. En fin, bueno, no es que no sé, las medidas de esquizofrénicos de aquí, pues, ya las comenté así por encima en algún cajón de comentarios de los vídeos. me río por no llorar, pero que esto es de perturbados mentales, no, lo siguiente. Desde lo de dejar abiertos los contenedores, hasta pasando porque los supermercados dicen que los lavabos los tienen cerrados por su anidad, ya mira, ¿dónde coño va el lavabo la gente que no sea de allí? Pues imagínate, ¿sabes? Miedo me da, no, no. Este año no era el año chino de la rata metálica, pues algo de eso hay, primo. Algo de eso hay. Vaya tela. ¿Y qué más? Pues no sé, a ver cómo terminan estos, si los encierran o no los encierran, o qué hacen, o si la policía va a tragar con todo lo que les echen y más, igual que los médicos, o qué. Luego vendrán los los estreses postraumáticos y los nuevos órdenes anormales. Bueno, paranormales más que anormales, porque va todo sobre el plan establecido, vamos, o sea, va todo normal, si sabes de qué va la película, van, después del 1 va el 2, luego el 3, etcétera, ¿sabes? Pero bueno, aquí mientras tanto, pues, contrarrestando a los de Tavistock ya tenemos bastante algunos, ¿sabes? Va a estar dentro de un tiempecito, pues si la gente se va poniendo las pilas, no, no, y deja de aplaudir a los que le están esclavizando más y más a pasos agigantados, porque si no, ya te digo, si Dios quiere y lo dispone, voy a hacer un vídeo de cómo será la reconstrucción de España, porque no va a haber otra, el nivel que lo van a dejar de destrozar a España, va a ser un solar, pues ya te digo yo, creo que solo va a quedarnos los planes de reconstrucción del gran monarca, pero eso me lo quiero tomar con calma, es que voy a hacerlo un plan ya perfecto, ¿sabes? Y un poco más, y está todo dicho, la idea es esa, ¿sabes? En cuanto acaben de destrozar el país, solo va a quedar una salida, Dios mediano, y va a ser empezar a sacar cositas que nos han querido sacar y que la humanidad empiece a descubrir lo que de verdad estaba a su lado, encubierto, conocido por pocos que eran los que gobernaban, pues eso lo van a tener un poco chulo, ¿sabes? Se van a tener que empezar a ir a los búnkeres, pero de verdad. Y poco más, si en España tenemos de todo lo necesario para el dos años de la diez potencia especiales, ya que no nos preocupéis, solo preocuparos de que los políticos no duren mucho ahí porque la mafia de partidos políticos no va a hacer mierda, ¿sabes? Y ya estaba mal, la cosa parió la abuela, ¿sabes? Y en el tipo este no creen lo veneno, así que vosotros veréis, votéis, y explicad a la gente por qué no tiene que votar, porque es que esto de legitimar, el ciclo este macabro por cuatro imbéciles, ya ves, ya no calculo el porcentaje de gente que ha legitimado esto en total, ¿sabes? Pero no será más de un 30%, igual ni llega al 25%, o sea que imagínate, cuatro imbéciles palmeros y apesebrados están legitimando el ciclo macabro, ¿sabes? De Mengele, o sea que... Yo de vosotros no votaría si a partir de adelante queréis dos mil tranquilos, básicamente. Por lo demás, pues eso, a la marcha. Aquí, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque esto es, vamos, de película, primo. En fin, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida. Y eso vamos a hacer, España aprovecha el momento oportuno, antes de que sea tarde, porque si no, las rocas clamarán. Bueno, chavales, que sea leve, que podáis salir de las ciudades cuanto antes y buscar una nueva vida en un entorno rural apartado de la mundanalidad de las Smart Cities, Scanner y la madre los parió a todos. que en los pueblos también va a haber, pero no va a ser lo mismo. No es lo mismo. Ya jugaremos a cazar mulas robóticas de Boston Dynamics. Bueno, chavales, que nos persigan mucho el helicóptero del agua del vivido o el controlamiento de la policía. Hasta otra.